¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto el día de hoy. Empezamos este día jueves 19 de febrero, donde mando una extensiva felicitación a los miembros del ejército mexicano, hoy 19 de febrero, día del ejército mexicano, y ya como ustedes lo vieron, vieron este cómo es que entrevisto a dos estudiantes en el módulo de atención ciudadana de parte del diputado Marco Antonio Novello, de igual manera acaban ustedes de ver el concurso de compases realizado el pasado 16 de febrero, aquí en el Salón Casa Blanca ante Chaparral, le mando un saludo al dueño, y por supuesto también quiero saludar que están viendo este programa, hoy lo visité por alrededor de las 12 del día aproximadamente, y conocí a un señor de nombre Leonardo Macliss, a la señora Ramona, a la señora Sonia, a la señora Ángeles, un saludo para ustedes, gracias, ahí tengo ya la petición, estamos ya trabajando en ello, y de igual manera pues un agradecimiento por tomar en cuenta este programa para tratar de solucionar pues esas peticiones que muy gentilmente toman este programa para darle una solución, muchas gracias. También vimos precisamente este video de las comparsas, vimos lo de Novello, y ahora vamos a ver lo que está haciendo la regidora, la regidora de la fracción parlamentaria del PRI, me refiero a Columba Domínguez, donde el día de ayer en la sesión de Cabildo hizo el presente posicionamiento, donde como coordinadora de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transportes de este vigésimo primer ayuntamiento de Ensenada y miembro del vocal de la Comisión Disciplinaria, invitó a los integrantes de la misma a que las promociones, escuche usted bien, promociones y ascensos a miembros de seguridad pública municipal que ocurran durante este año se hagan conforme a lo establecido en la siguiente normatividad. El reglamento de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial contempla en su artículo 35 las atribuciones de la comisión en las que se destaca en su fracción 1, lo siguiente, capítulo segundo de las atribuciones de la comisión, artículo 35, son atribuciones de la comisión las siguientes, conocer uno y resolver toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos del servicio profesional de carrera policial de los miembros de seguridad pública, así como validar y otorgar las condecoraciones, estímulos